bueno un saludo para todos un nuevo vídeo para nuestro canal agredo automotriz el día hoy vamos a hablar sobre el calibrador pie de rey o calibrador barnier es un instrumento que utilizamos en nuestro taller de mecánica para hacer toma de medidas en este caso pueden ser en milímetros pulgadas milésimas de pulgada es importante siempre que el calibrador de barnier esté guardado en un lugar seguro donde no se revuelva con la otra herramienta donde se pueda golpear el calibrador barnier como ustedes lo observan pues hoy nomás vamos a ver las partes partes del calibrador barnier si este es el calibrador que ustedes observan aquí y tiene una regla fija que es esta de aquí que están observando esa regla es como una regla normal que tiene milímetros centímetros en la parte inferior y pulgadas en la parte superior luego vamos a encontrar que hay unas mordazas estas de acá abajo que son las más grandes mordazas para medidas exteriores para tomar medidas que sean medidas externas esas medidas externas pueden ser como la de una moneda por ejemplo o puede ser como el de una tapa eso serían las mordazas de medidas externas ahora mordazas de medidas internas que son las de la parte superior estas mordazas sirven para medir diámetros internos como el diámetro interno de una tapa por otro lado vamos a encontrar el freno que en este caso es enroscado para que cuando tengamos la medida por ejemplo del diámetro externo entonces nosotros la frenamos y la medida no se nos mueve también tenemos el botón de desplazamiento que es este de aquí para desplazar el nonio tenemos un nonio en milímetros que tiene una medida hasta de 0,05 milímetros y tenemos el nonio de pulgadas que mide hasta un 128 de pulgada y por último tenemos la varilla de profundidad que nos sirve para medir profundidades en este caso aquí tomamos la profundidad de la tapa y podemos revisar aquí en la medida en milímetros o en pulgadas eso es todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo para aprender a medir en milímetros y en fracciones de pulgadas si te gustó el vídeo suscríbete y déjanos tus comentarios y dale like